Buenas noches. Nuestro servicio esta noche es en persona a las 7. Esta breve edición es para todos aquellos que no pueden asistir. Oremos. Santo Dios, santo y fuerte, santo e inmortal, ten misericordia, escúchanos. Santo Dios, santo y fuerte, santo y fuerte, santo y fuerte. Una lectora es del Evangelio de San Mateo, capítulo 12. O hace bueno el árbol, y bueno su fruto. O haced malo el árbol, y malo su fruto. Porque por el fruto se conoce el árbol, camada de víbaros. ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habrá la boca. El hombre bueno de su bueno tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo os digo que de toda palabra van a que abren los hombres, darán cuenta de ella en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Un comentario de Agustín de Japona. ¿Cuándo Jesús dice, haced bueno el árbol, y buenos sus frutas? No es una amonestación amistosa, sino un mal dato claro que deber ser evidencido. Y cuando Jesús dice, haced malo el árbol, y malo el fruto, no nos ordena que lo hagáis, sino que os advierte que os cuidéis de ello. Se refiere a los que se creen capaces, aunque sean malos, de hablar cosas buenas, o de hacer buenas obras. Esto el Señor dice, Jesús dice que no pueden hacer. Porque una persona primero debe ser cambiada para que sus obras sean cambiadas. Pero si una persona permanece en un estado malo, esa persona no puede hacer buenas obras. Si permanece en lo que es bueno, no se encontrará produciendo malos. Obras. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu amado Hijo Jesucristo y por habernos protegido en este día. Te imploramos perdonar todos nuestros pecados y lo malo que hemos hecho, defiéndonos por tu gran misericordia de todos los peligros y trances de esta noche. En tus manos encondenamos nuestros cuerpos, nuestras almas y todo lo que es nuestro. Concede que tus ángeles nos cuiden a fin de que el mal no tenga poder sobre nosotros. Amén. El Señor nos bendiga, nos defienda de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas.